Este es un informe de Última Hora. Estamos en vivo de Última Hora de la colonia Toribio Ortega en la zona del Cerezo Estatal número 3. Luis Carlos Ortega. Edgar, buenas noches. Pues precisamente nos encontramos en este punto de la ciudad, en la confluencia de las calles Avenida de La Paz y Casa de Janos, donde ocurrió otro asesinato esta noche. En este caso, según referencias de habitantes del sector, se trata de una persona de sexo masculino que iba acompañado de una mujer. Aparentemente se trató de una persecución porque, de acuerdo a lo que estamos observando, hay más o menos unos 50 a 60 metros de diferencia entre los puntos en los que se encuentran los conos que ubican a los casquillos percutidos y el punto en el que fue localizado finalmente el cadáver que acaba ya de ser levantado por elementos del CEMEFO. Hasta el momento, pues permanece el acordonamiento y las unidades de seguridad pública en este sector de la ciudad, donde pues de nueva cuenta un incidente violento arrebata la vida a otra persona. Cadel Cerezo Estatal, una persona más asesinada esta noche. Gracias por tu reporte. Hacemos una pausa.